Estudia sistemas teleinformáticos y como egresado Sena, estarás en capacidad de mantener equipos de cómputo, operar herramientas informáticas y evaluar redes según procedimientos técnicos y normativa, por lo que podrás desempeñarte como soporte técnico de herramientas ofimáticas y de trabajo colaborativo en mantenimiento preventivo de equipos de cómputo, redes de datos y atención a la mesa de servicios técnicos en TIC. Este técnico tendrá una duración de 15 meses y se impartirá en modalidad 100% virtual. Para inscribirte debes contar con un computador o tablet con acceso a internet. Súmate a esta propuesta de formación y haz parte de los miles que no te pierdan. Súmate a esta propuesta de formación y haz parte de foco.